Hola, quiero darte la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar sobre la actuación de la nicotina en el cerebro. Para ello daremos un rodeo y hablaremos primero de qué es una adicción ya que la nicotina es una sustancia altamente adictiva. La adicción o dependencia de sustancias es un problema mundial que es definido según la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad cerebral que provoca la búsqueda y el uso compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias adversas que ésta provoque. Es decir, el individuo que consume la droga no es capaz de dejar de consumirla aunque ésta le sea perjudicial. Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que puede cambiar el funcionamiento de éste y provocar conductas fuera de lo normal si se consume de manera constante. Además, también puede llevar a un trastorno en el sistema de recompensa del cerebro. El sistema de recompensa del cerebro está formado por un conjunto de estructuras cerebrales y es el encargado de mediar la sensación de placer en el organismo. Se activa frente a estímulos o acciones que generan placer en el individuo y tiene una función adaptativa. Algunas de esas acciones o estímulos que generan placer son, sobre todo, actividades relacionadas con la supervivencia, como es comer alimentos deliciosos o mantener relaciones sexuales, aunque también actúa frente a otras acciones gratificantes como jugar a videojuegos, ir de compras o hacer deporte. El objetivo del sistema está relacionado con la motivación, ya que busca que el individuo quiera repetir de esas acciones que le producen placer. Entre las estructuras que lo forman destacan el área ventral tegmental y el núcleo cumbers, localizados en el mesoencefalo. El neurotransmisor liberado viaja desde ellas hasta la corteza prefrontal y a todo esto se le conoce como el sistema mesolímpico dopaminérgico o sistema de recompensa del cerebro. El neurotransmisor principal que se libera en estos casos es la dopamina, a la que se le suele considerar como el causante de sensaciones placenteras en el organismo. Una vez hablado sobre qué es una adicción y cómo afecta el sistema de recompensa del cerebro, nos centraremos en un tipo de droga que será la nicotina. Esta es una droga de composición orgánica y es un alcaloide natural presente en la planta del tabaco, aunque también se puede producir de manera sintética. Procede del continente americano y es la principal responsable del uso continuado del tabaco, pese a sus efectos nativos ya que producen alto nivel de adicción. La nicotina se puede absorber fundamentalmente a través de las vías respiratorias mediante acciones como fumar o esnifar el tabaco y llega directamente a los pulmones. Esta es la vía más utilizada, pero también se puede utilizar la vía digestiva mediante la masticación o la vía percutánea a través de la piel. En este último caso, la absorción es variable y depende de varios factores como la temperatura y el pH cutáneos. La nicotina se absorbe rápidamente a través de las vías mencionadas, llegando al cerebro donde están los receptores en un tiempo de tan solo 7 segundos aproximadamente. La nicotina afecta tanto al sistema nervioso central como al periférico y tras su absorción se unan los receptores colinérgicos nicotínicos. Estos receptores se encuentran tanto en el sistema nervioso central y periférico como en el sistema mesolímbico dopaminérgico formado como hemos comentado antes por el área tegmental ventral que llega a la corteza prefrontal pasando por el núcleo de acúmbers que como hemos dicho antes también a este sistema se le conoce como el sistema de recompensa del cerebro. Los receptores colinérgicos nicotínicos a los que se une la nicotina están formados por 5 subunidades, estas pueden ser 10 del tipo alfa y 4 del tipo beta. Uno de los receptores más importantes en el proceso de adaptación de la nicotina es el alfa-4-beta-2, que está formado por 2 subunidades alfa-4 y 3 subunidades beta-2 y que al unirse forman un canal. La acetilcorina es el ligando natural de este receptor, pero la nicotina también funciona como agonista y además tiene mayor afinidad con el receptor alfa-4-beta-2. La actuación que lleva a cabo la nicotina en el cerebro es que tras ser absorbida llega hasta el mesencéfalo en el cerebro e interactúa con los receptores alfa-4-beta-2 uniéndose a ellos. Tras la unión, el canal iónico que forma el receptor se activa y se abre permitiendo el paso de iones de calcio, potasio y sodio. Esto genera un potencial de acción y la señal es transmitida hasta llegar al centro cerebral del placer donde se estimula la liberación de dopamina. Tras liberarse la dopamina, la concentración de esta en el lucro de accumbens aumenta y se activa el sistema mesolímpico dopaminérgico o sistema de recompensa, produciéndose una percepción de placer y felicidad, aumento de la energía y motivación, entre otros síntomas. La adicción a la nicotina se produce porque al eliminarse la nicotina, los niveles de dopamina descienden y el resultado es el deseo de más nicotina para mantener las sensaciones planeteras que la dopamina produce en el individuo. Además, al consumir tabaco de manera constante, los receptores sufren cambios adaptativos como desensibilización. Esto significa que los receptores ya no son sensibles a los estímulos cotidianos y lo único que les es gratificante es la nicotina, por lo que se crea una necesidad más fuerte hacia esta sustancia. Hasta aquí el vídeo de la actuación de la nicotina, que espero que te haya gustado y si es así no dudes en darle like al vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!